El presidente Vizcarra volvió a dirigirse a la nación Diez días después de su última comparecencia oficial, el mandatario reapareció cargado de anuncios y de poca autocrítica Y estamos lejos de ser un ejemplo de eficiencia Su guardadito llegó con el anuncio del programa Arranca Perú, que promete meterle turbo a la reactivación económica Se trata de un plan de inversión pública en transportes y comunicaciones, vivienda, agricultura y trabajo Entre estos cuatro ejes, el gobierno promete inyectar 6.400 millones de soles que se traducirían en más de un millón de nuevos empleos Arranca Perú comprende el potenciamiento de la red de carreteras vecinales La construcción de viviendas para familias vulnerables y mejoras en el sistema de riego La reconstrucción con cambios también tendrá su empujoncito Se aprobó el convenio con el gobierno de Reino Unido para que se encargue de sacar adelante esta cartera de inversiones Ojalá no se quede en promesas El presidente de la República, Martín Vizcarra, sorprendió con el anuncio del inicio de la apertura de los centros comerciales y de grandes conglomerados A pesar que no se había contemplado el inicio de estos negocios en las fases 1 y 2 Vizcarra justificó esta decisión en la necesidad de la población Esta reactivación será gradual y debe proteger la salud de las personas Para suavizar el anuncio, el mandatario adelantó que el aforo será limitado en estos comercios Que los pasadizos no estén llenos, que haya una capacidad limitada de gente y que las tiendas abran por turnos ¿Será necesidad de la población o de los empresarios? El hospital COVID Honorio Delgado de nuevo está en dificultades para atender a los pacientes infectados con el temido coronavirus Eso ocasionó que se trasladen a los pacientes al primer piso e incluso a carpas Denunciaron médicos de losocomio Además, se han quedado sin oxígeno para los enfermos Debido a que en este centro estaban los puntos de conexión Los médicos indicaron que la avería se produjo en un área donde recientemente había intervenido el gobierno regional El director del nosocomio, Richard Hernández, admitió que la avería se produjo porque las tuberías son muy antiguas Las refacciones tardarán un par de días y los pacientes tendrán que esperar Empresas que facturan millones y que han despedido o suspendido a empleados Salieron beneficiadas con los préstamos de Reactiva Perú En Arequipa, la situación no es muy diferente y tiene empresas igual de polémicas accediendo a estos beneficios Son 18 las compañías de la región que se beneficiarán con el monto máximo del préstamo Entre ellas, las dos universidades católicas más importantes y costosas de la ciudad Hablamos de la Santa María y la San Pablo Ambas obtuvieron préstamos de 10 millones de soles Los más elevados que otorga Reactiva Perú En la lista de beneficiadas también figura la joya Mignin Que es resistida por un sector de pobladores vecinos que la denuncian por contaminación ambiental También se cuenta a Inca Motors, Inca Tops, Inca Alpaca, Estilos, Embotelladora San Miguel, Laboratorios Portugal y otras más Entre todas aglomeran 180 millones de soles que representa la quinta parte de los 1.031 millones destinados a empresas de Arequipa Provecho Eso fue todo por hoy Si deseas saber de esta y otras publicaciones visita nuestra página web y nuestras redes sociales El búho, la mirada del interior